Bendecimos a Dios por su fidelidad, y su gracia y su gran misericordia, que por su misericordia todavía estamos de pie. Amén. Ya que lo tengo de pies, rapidito abran sus Biblias en el libro de Isaías 56, versículo 9. Gracias al coro, muy hermosa adoración. Esa es mi favorita adoración. Gloria a Dios. Isaías 56, versículo 9, cuando lo tengan me griten un amén. Amén. Le doy gracias al Señor porque me da la oportunidad de nuevamente predicar su palabra. También le doy gracias al Señor a nuestros pastores que nos abrieron la puerta, amén, para poder estar aquí. Amén. Leemos el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. Todas las bestias del campo, todas las fierras del bosque, venid a devorrar. Sus atallalas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos. No pueden ladrar, son olientos, echados, aman el dormir. Y esos perros con millones son insiazables. Y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos. Cada uno busca, busca su propio provecho, cada uno por su lado. Gracias, Señor. Te adoramos, Señor. Gracias por esta hermosa palabra, Espíritu de Dios. Que sea de bendición para cada persona que está aquí, Señor. Que en nombre de Jesús, amén. Dele ese aplauso al Señor y tomes su asiento. Gloria a Dios. Aleluya. Yo en una ocasión le di un poquitito a este tema. No pude entrar por la oportunidad. No pude entrar profundo en el tema de ese versículo. Y el Señor me ministraba de este versículo hace como dos o tres semanas atrás. Mientras estábamos en República Dominicana. Y el Señor a mí me hablaba y me dijo unas palabras muy claras mientras lloraba. Y me dijo, y este es el tema del mensaje. Y si usted tiene su libreta, póngalo ahí. No sé si usted quiere. El tema del mensaje es ¿Eres lobo o eres oveja? Dile que está al lado tuyo. ¿Eres lobo o eres oveja? Gloria a Dios. Isaías hablaba de esto porque en esa situación estaban, estábamos hablando. Isaías se refería al pacto. Gloria a Dios, si no mal me equivoco. A la recompensa de los que guardan el pacto de Dios. A eso es que el profeta Isaías le estaba enseñando al pueblo de Dios lo que guardan el pacto de Dios. Las recompensas, lo que pueden recibir cuando guardan el pacto de Dios. Ahora eso es otro mensaje que podemos traerle a esta iglesia esta noche. Pero el Señor a mí me hablaba y Él me ministraba de este lado. Y cuando podemos ver en el versículo el profeta Isaías comienza a profundizarse y Él habla de las atalladas ciegas. Que eso es otro mensaje. Pero donde Dios a mí me habló más profundo fue cuando los perros mudos. Gloria a Dios. Y cuando yo entendí esto dije Señor no entiendo lo que tú me quieres describir. Lo que tú me quieres hacer entender con este versículo. Y el Señor me llevó, yo tenía un libro que estaba leyendo. Y cuando yo abro el libro el mismo capítulo termina diciendo, hablando de eso, de ese versículo. Cuando yo abro el libro y Él comienza, el escritor comienza a explicar de los perros mudos. Y Él hace un ejemplo de lo que pasa con el pastor y su perro. De las ovejas, yo sé que el pastor explicó un poco. De las ovejas y de un pastor, ¿me entiende? El pastor siempre con sus ovejas siempre tiene sus perros. Lo que cuidan las ovejas para guardar las ovejas. Para que las ovejas no se salgan de la dirección que lo está llevando el pastor. Aleluya. Y cuando yo veo esto el Señor y digo Señor que tú me quieres decir con esto. El hombre comienza a explicar, Él dice. Los perros son responsables de que ellos tienen que oler. Cuando un lobo está siendo disfrazado de oveja. Y cuando se quiere meter en las ovejas y se quiere comer las ovejas. Los perros son responsables de ladrar cuando ve una oveja disfrazada. No aplauda que ese no es rema. Gloria a Dios. Y cuando yo veo eso digo Señor, yo no entiendo. Y el Señor me dijo, nosotros somos responsables de discernir en mal. Cuando está en las personas, lo que sucede es que nosotros sabemos el mar. Y no hablamos y lo quedamos callados, lo hacemos el loco. Y cuando Isaías está hablando de esto. Él no se refiere a lo que estaba viviendo en ese tiempo. Sino en la vida de Jesús. Y cuando yo entro más profundidades, yo digo Señor. ¿Cómo que en la vida de Jesús? Y el Señor me dice, sí. Porque los perros mudos del tiempo de Jesús. Eran los fariseos y los saduceos. La gente sabía la ley. Se sabía la Biblia de arriba y para abajo. Pero sabía que el pueblo de Dios estaba en pecado. Y ellos se quedaban con la boca cerrada. Y preferían decir cosas que le pudieran traer dinero. Gloria a Dios. Yo no vine aquí para recibir aplauso de nadie. Gloria, yo siento la presencia de Dios. Y yo dije Señor, ¿qué es lo que tú me quieres decir con esto? Y me digo, los fariseos eran responsables. Se sabían la ley. Se sabían los diez mandamientos. Ellos se sabían todo. Y aún así el pueblo de Dios no cambiaba. Lo único que le importaba era de su dinero. Nunca le hablaba la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es Cristo. Y cuando ellos no hablaban de la vendida del Mesías. Lo que pasaba era que la gente caía en confusión. Y podemos ver. Y el Señor le dice Señor, ¿qué es lo que tú me quieres ministrar? Y el Espíritu de Dios me dice. Es tiempo que se levante una generación que disierna la verdad en la persona. Ahora escuche esto. La Biblia dice en San Juan, 1 Juan capítulo 4 versículo 1. Para la gente que piensa que el discernimiento es solamente para los profetas. Escuche bien, el capítulo 4 dice así. Amados no creáis a todo espíritu. Sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. O sea, la Biblia no dice profeta disierne. No, la Biblia no dice profeta probad los espíritus. No, dice probad los espíritus. O sea, ya Dios te dio el discernimiento. Para tú poder probar cuando alguien habla la verdad. Y cuando alguien habla la mentira. Gloria a Dios. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha vencido en carne. Es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne. No es de Dios, es espíritu del anticristo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que hoy en día ya estamos viendo eso. Estamos viendo personas diciendo que Cristo nunca vino. Que Él no vino en carne, Él vino en espíritu. Es un espíritu de anticristo. Pero ¿cómo yo puedo saber cuando alguien está hablando mentira? Y está bajo influencia de ese espíritu de anticristo. Cuando no habla la verdad. Y que es la verdad, Jesucristo. Que es la verdad, la palabra. Y que es la palabra, Cristo. Y que es lo que Cristo vino aquí a hacer. A romper las cadenas. A cambiarlos. A aleluya. Para transformar a lo que está caído. Gloria a Dios. Yo voy rápido. Cuando Isaías se refiere a los fariseos. A lo que iba a vivir nuestro maestro Jesús. Lo que Él se estaba refiriendo era que los fariseos y los saduceos se sabían la ley. Pero ellos no cambiaban ellos mismos primero. O sea, ellos se ponían una cosa que decía santidad Jehová. Se quitaba su vestidura. Se tiraban a la tierra. Se tiraban ceniza encima. Y aún así, di que alababan a Dios. Miren hermano, Dios me dijo a mí. Los fariseos eran falsos adoradores. Yo dije Señor. ¿Qué es lo que tú me estás diciendo? Eran falsos adoradores. Yo dije Señor. ¿Y por qué? Y el Señor me dio ese misterio. Y dije Señor, yo no entiendo. Y el Espíritu Santo me dijo. Mira, ¿qué es lo que dice la Biblia? Todo lo que respire. Sí, sabemos ese versículo. Y es muy verdad. Pero ¿qué es lo que más dice la Biblia? Si tú no me alabas las piedras, si tú no lo vas a hacer, los animales lo van a hacer. Si tú no te pones los pantalones, otro lo va a hacer. Si tú no me alabas, otros elementos me alabarán. Porque todo lo que respire. O sea, si tú eres una persona que alaba, eres una persona que eres fácil de cambiar. Eres fácil de cambiarte. Eres fácil de reemparzarte. Pero cuando tú eres un adorador. Por eso es que la Biblia dice que el Padre anda buscando adoradores. Porque eso no se cambian. Esos son verdaderos. Y por eso los fariseos no eran adoradores. Eran gente que alababan a Dios. Pero no adoraban a Dios. Porque cuando tú adoras, tú estás sacrificándote tú mismo. La gente no ha entendido ese misterio de la adoración. La gente piensa que adorar a Dios es nada más levantar la mano y llorar dos lágrimas. No, es sacrificar de tú mismo. ¿Cómo? Podemos verlo en la Biblia en Génesis. Cuando Abraham sacrifica, va a ir a sacrificar a su único hijo. ¿Cómo es que la adoración es un sacrificio? Es un acto de sacrificio. Sencillo. Cuando lo primero, lo que más tú amas, lo sacrificas para adorar a Dios. Y lo que más Abraham amaba era su único hijo Isaac. Y cuando él decidió amar a Dios sobre su hijo. Le dio una puerta, le abrió una puerta al Padre. Para que él tuviera una confianza con Abraham. Y por eso yo lo conocemos como el Padre de la Fe. Y como el mejor amigo de Dios. Uno de ellos. Amigo del Espíritu. Porque él puso a Dios en primer lugar que a su propio hijo. Y que sucede que por eso es que el Espíritu Santo anda buscando adoradores. Porque el primero que puso a su carne en primer lugar fue Adán. Adán antes de comerse el fruto ya había pecado porque puso a Eva en primer lugar que a Dios. Él puso a Eva como su centro y no a Dios. Y eso es lo que sucede. Nosotros venimos aquí a levantar la mano pero todavía pensamos en el trabajo. Eso no es adoración. Cuando tú adoras, tú estás sacrificando tu tiempo. Aunque tú sabes que no tienes ni un chele, tú todavía levantas la mano. Aunque tú sabes que el diablo se levantó contra tu familia. Tú todavía dices Espíritu Santo yo te adoro, yo te exalto. Tú eres Rey, tú eres Señor. Aleluya. Si las vidas te alaban yo te alabaré. Si las estrellas te alaban yo levantaré mi mano. Por eso es que Satanás te ataca tanto porque a él lo cambiaron. Y te pusieron a ti. Tú eres que está en esa posición que estaba Satanás. Porque Satanás era el adorador del cielo. Y ahora te pusieron a ti. Y por eso Satanás te odia tanto. Oh gloria a Dios. Por eso Satanás no quiere saber de ti. Porque él sabe que cuando tú te quitas la macarilla falsa. Y tú se la entregas al Padre. Y tú vienes a la iglesia. No para ver si Dios te aplaudiendo. No para ver si Dios te está llorando. Sino para que tú te entregues al Espíritu de Dios. Entonces él comienza a hacer algo para ti. Dereza un aplauso fuerte al Señor. Adoradores falsos. Y eso se ha visto mucho hoy en día. Gente que adora a Dios. Pero en realidad Dios no recibe su adoración. Porque no han sacrificado lo que más ama. La adoración es cuando tú te quitas tu máscara. A ti no te importa si tú tienes peluca o maquillaje. Lo que sea. Tú te entregas al Espíritu de Dios. Porque tú no viniste aquí para hablar con el hombre. Sino con el Espíritu Santo. Ahora volviendo al mensaje. ¿Cómo puedo discernir un Espíritu de Anticristo? Un lobo. Porque lo que pasa es que ese Espíritu no viene con un tabaco como vienen los brujos. Ese Espíritu no viene con gente que hablan lengua rara y extraña del diablo. Y te envían enviaciones. No, viene con colbata y saco. No, están en los saltales. Están en los altares. Están predicando la palabra. Y está trayendo confusión en las iglesias. Lo que pasa es que nadie se atreve a decir la verdad. Pero Dios a mí me dijo. Yo estaba en el monte estos días. Dios me dijo. Habla la verdad porque la verdad lo hará libre. Aleluya. Hay algo que tiene que suceder. Eso es falso. Profetas van a caer. Esa falsedad no va con el Espíritu de Dios. Y Dios va a levantar una generación que va a saber cuando hay un falso. Es más, ya la está levantando. Ya lo estamos discerniendo. Ya lo estamos probando. Ya estamos sabiendo cuando alguien habla de Dios y cuando alguien habla de la carne. Mire esto. Pablo, Pablo era un hombre serio hermano. Él no jugaba con eso. Mira lo que dice segunda de Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Versículo 13. Porque estos son falsos apóstoles. Obreradores. Obrerores. Bueno, yo no me sé esa palabra. Que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. O sea, Pablo dice. Eso no es nada nuevo para mí. Eso no debe de ser algo nuevo para ti. Porque el mismo Satanás es el maestro de engañarte. Él siempre se anda disfrazando de ángel de luz. Y qué sucede hoy en día que vemos muchos, por ejemplo, ángel de luz que se están disfrazando de profetas. Se están disfrazando de hombres de Dios. Se están disfrazando de gente que conoce las palabras. Pero tienen el espíritu de anticristo. Oh, gloria a Dios te alabo Señor. ¿Qué sucede? Que este tipo de mensaje a la gente no le gusta. Porque le estamos hablando la verdad. Pero es que la verdad te habla libre. Y cuando alguien le habla la verdad. A la gente no le gusta que le hable la verdad. Pero qué bueno que te hablo la verdad. Porque la verdad te hará libre. Y yo vine para que esa cadena se rompa. Y que tus ojos espirituales se abran. Dile que está lo tuyo. ¿Eres lobo o eres oveja? Díselo serio. ¿Varón? ¿Eres lobo o eres oveja? ¿Sierva? Porque aquí no venimos con falso. Ustedes... Mire, los fariseos eran tan terribles. Les voy a dar un ejemplo para que me entiendan en la humanidad. Mire, es como por ejemplo. Si yo, que el Señor reprenda al diablo. Si yo me pongo calvo. El Señor reprenda al diablo. Yo no voy a ser calvo. Ahora, si yo me pongo calvo. Y yo le digo a una persona. Y yo me pongo una peluca. Y le digo a otro calvo. ¿Tú quieres saber cómo te puedo ayudar para que tu pelo te crezca? ¿Te tengo una medicina para que tu pelo crezca? Ahora, el tipo me va a creer porque yo tengo una peluca. Él no ve que yo soy calvo. Y lo que sucede es que estamos viendo, ejemplo. Calvo con peluca ayudando a otro calvo para que su pelo le crezca. Pero en realidad, ellos son calvos. Ellos están atados. Es un ejemplo, un ejemplo. Es un ejemplo para los calvos. Aleluya. Aleluya. O sea, yo, si yo estoy más delante de Dios. Yo no te puedo ayudar. Yo me tengo que regalar. Yo primero. Y después te ayudo a levantar. Y eso es el espíritu de anticristo que estamos viendo hoy en día. Gente atada en los altares. Pero Dios va a limpiar los altares. Dios va a levantar una generación que va a discernir la verdad. ¡Ah! ¡Santo! ¡Woo! ¡Sama, la llama! Yo siento el poder de Dios. ¡Aleluya! Perdónenme, perdónenme los calvos. ¡Ay! Los calvos ninguno aplaudieron. No. El profeta Eliseo era calvo. Sí. No estamos criticando a los calvos. Sí, para que no se me hable un portal. Y sé, como dice la Biblia, que... Sí. Gloria a Dios. Sí, porque yo soy joven. Entonces eran jóvenes los que se estaban burlando de Eliseo. Yo no, no. Yo amo a los calvos. Pero yo no voy a ser calvo. Sí. Lo profetizo desde ahora. Los falsos no andan con un papel diciendo que soy falso. No andan... No. Andan con un papel diciendo santidad, Jehová. Ahora, no estoy diciendo que andar en santidad de Jehová no es malo. Ahora, cuando tú ves una persona que siempre dice, Marón, lloré ocho horas. Yo estoy santo. Yo estoy bien. Yo estoy buscando a Dios. Yo estoy entregado a Dios. Claro, uno puede hablar en privacidad. ¿Me entiendes? Pero que siempre está diciendo, yo acabo de aquí, allá, aquí, allá. Son los primeros que hay que checarlos. Yo lo he notado. Yo me recuerdo una vez. Hola. Mi mamá sí es profeta, varón. Wow. Es verdad. Porque ha habido momentos. No sé si ustedes, lo que tienen mamás. Las mamás latinas. Ese tipo de madres, ¿me entiendes? Ellos dicen, hay de ti si tú haces eso. Pero mi mamá, como es latina y profeta, me dice, hay de ti si tú haces eso. Porque va a llorar lágrimas de sangre. Ya estuviera ahí, se estuviera riendo. Y es verdad, hermano, ella me dice eso. Ahí está mi abuela, ella lo sabe. Porque en una ocasión, yo me recuerdo que había un jovencito. Y mi mamá le digo, no te junte con ese muchacho. No me gusta. Y dije, bueno, mami, está bien. Pero yo lo ignoré. Porque yo quería, como yo estaba comenzando más fuerte en el ministerio, quería ayudarlo. Para que él se metiera con Dios. A mí me gusta ayudar al otro. Me gusta que el otro, Dios lo use también. Este ministerio no es de uno, es de todos. Y yo me recuerdo que yo lo llevaba a la iglesia. Lo llevaba al monte. Y todo el mundo me decía, varón, yo tuve una visión contigo que te vi. Que ese muchacho te estaba cortando las alas. Y le dije, varón, tú estás mal. Porque él está buscando a Dios. Él está entregado a Dios. Lo veo aquí. Yo lo recogía de su trabajo. Y lo traía aquí a la iglesia. Y amanecíamos en la iglesia. De repente, hermano, ese hombre me bloqueó, me sacó. Y tenía como semanas que no lo miraba en la iglesia. Y le dije, ¿y qué pasó con este muchacho? Cuando yo pregunto a los jóvenes, porque era un joven. Él me dice, no, yo no sé de él. No tengo tiempo sin verlo. Cuando fuimos al mall, yo me recuerdo, fue en el 2021. Andaba con un grupo de jóvenes. Y en ese tiempo, todos teníamos que tener mascarillas. Pero yo no soy loco, hermano. Uno, yo no soy ciego. Yo veo. ¿Me entiendes? Porque la gente piensa que cuando se ponen la mascarilla, van a esconder su cara. No, yo te veo, hermano. Yo no soy loco. Entonces, yo no tengo que ser profeta para eso. Entonces, yo estoy caminando. Estamos en el mall. Estoy con los jóvenes, hablando y riéndonos. Y cuando yo veo, yo digo, pero este no es el muchacho. Y él me ve y se hace así como que, como que se quiso esconder. Dije, varón, pero tú piensas que yo soy ciego o algo. Ven, ven, quiero hablar contigo. Me senté con él y dije, ¿qué es lo que pasa? Y varón, ese hombre me comenzó a hablar horrible de la iglesia. Me comenzó a hablar horrible de mis padres. Me comenzó a hablar horrible de todo el mundo. Por dentro me vino una llama, como hablaba el pastor. El fuego que te sedujo. Y ese fuego que me iba a seducir para darle una trompa en la cara. Pero yo me tranquilicé y dejé que los frutos del espíritu tomarán control. Que se llama la paciencia. Y yo estaba ahí sentado y me quedo mirando y digo, hermano, Dios te bendiga. Tú estás mal y estás endemoniado. Porque lo que pasa es que tú estás atado a esto, a esto, a esto, a esto, a esto. Y tú quieres que nosotros te aplaudimos a tus malas acciones, a tus acciones malas. Porque tú quieres manipularnos a nosotros. Pero con nosotros no va a funcionar eso. Si usted quiere váyase de iglesia. Es más, yo lo ayudo. Le voy a recoger su casa y todo para que usted se vaya. Pero aquí no queremos gente que va a tratar de manipular a uno para ayudarlo. Y eso lo estamos viendo hoy en día. Que me voy a matar, manipulación. Los que están depresivos no dicen nada. Alguien lo tenía que decir, hermano. Estamos cansados de falsedad. Quieren jugar con nuestros sentimientos. Profetas que quieren jugar con nuestras emociones. Hermano, eso no me mueve a mí que te llamen por el nombre. Hermano, usted ya sabe su nombre, ¿verdad? Ah, pues ven acá entonces. Eso a mí no me mueve. ¿Cuál es la diferencia entre un profeta y un brujo? No, si hay. Porque el profeta te abre la verdad, te confronta. El brujo te puede decir tu nombre, te puede decir. Veo esto, esto y lo otro. Hiciste esto, esto y lo otro como un profeta. Pero el profeta te lleva a Dios. El profeta te lleva a la dirección que Dios te está llamando a tu propósito. Lo que sucede es que lo que estamos viendo hoy en día son profetas, como podemos decir. Que puede ser que tengan el don, pero que no tengan el espíritu de Dios. Y para mí son personas que están disfrazadas. Y que en cualquier momento su máscara se les va a caer. Y Dios va a levantar gente hambrienta por Dios. Ahora vamos a volver a los perros. Los perros son... ¿Usted ha visto un perro que huele a algo y nunca ladra? Siempre cuando el perro huele a algo extraño, yo siempre ¡wow! ¡wow! Porque ven que hay algo extraño. Le voy a contar un testimonio del famoso moreno Rocky. El perro mío. Que ese está como en rebeldía a veces. Sí, es que nosotros no lo entrenamos. Entonces, el año pasado, en enero, yo me estaba alistando para ir, era a las dos de la mañana. Yo me estaba preparando. Y era porque yo y mi papá íbamos a viajar para Miami. Y ese día estaba nevando. Yo me estaba preparando, me bañé, me ablisté, me eché mi perfume. Sí, yo me he hecho perfume, yo siempre huelo bien. Y todo el mundo sabe que huelo bien. Y siempre me he visto bien y me veo bien. Y yo me estoy preparando y me estoy poniendo bonito, como siempre. Y cuando yo escucho a las 2.45 de la bendita mañana, ese perro ladrando a todo lo que da. ¡wow! ¡wow! Y yo, Dios mío, este perro, es verdad que hay que venderlo, es verdad que hay que sacar de la casa. Dios mío, son las 2.45 de la mañana. Yo te amo, Rocky, si me estás viendo. No, no, no me estás viendo. Y yo, y yo cuando yo salgo, yo salgo, me bajo de las escaleras, yo voy bajando y yo escucho a ese bendito perro. Le abro la puerta, él está ladrando a la puerta del garage. Le digo, ¡Rocky! Y él me mira y él sigue mirando, moviendo su colita. Me mira y sigue mirando la puerta y me mira. Y yo, pero Rocky, cállate la boca, son las 3 de la mañana. Y él me mira y tú sabes, no sé si es lo que tienen perro, pero él hizo como que así, con la oreja, hizo así como que haciéndome una seña de algo que estaba sucediendo. Y yo me le quedo mirando al perro y dije, Rocky, deja tu show y métete para tu jaula. Y dice, nada más se me quedó mirando. Y yo lo agarré y lo metí en la jaula y dije, este bendito perro, a esta hora. Y el perro, yo me imagino que el perro dijo, este hombre no está entendiendo el código de lo que está sucediendo. Y yo me dije, y este perro no entiende el código, que son las 3 de la mañana. Lo metí en la jaula. Cuando lo meto en la jaula, le cierro la jaula, yo me meto adentro, me agarro la maleta, le agarro la maleta de mi papá. Salimos afuera. Cuando salgo afuera, yo veo huellas de una persona. Y yo digo, ¿y esta huella? Digo, papá, ¿tú saliste? No, no. Y yo veo las huellas. Yo digo, ¿y esta huella? ¿Por qué están aquí? Y el hermano Julio, cuando él estaba aquí, él nos recogió. Y cuando él nos recogió, digo, hey, hermano, hermanito, porque él le ha sido, mi brother, ¿qué es lo que es? Se estaba juntando con los dominicanos. Los saludo, los quiero mucho. Y cuando él ve esto, me dice, mira, te iba a decir que encontré la puerta de este carro abierto. Digo, ¿ah? Papá, ¿tú la dejaste abierta? No, yo no me recuerdo. ¿Y cómo que tú la encontraste abierta? No, la encontré abierta. ¿Y esta huella de quién es? Bueno, lo ignoramos, cerramos la puerta, lo fuimos, lo fuimos a Miami, volvimos. Meses pasaron, como cuatro o cinco meses, era mayo, junio. Cuando llegó junio, a las 3 p.m. de la tarde, mi abuela estaba cocinando algo muy rico. Cuando ellos están tocando, yo escucho que alguien está tocando la puerta. Quiero hablar de todo lo detallito, para que usted sepa que es verdad. Y cuando yo le miro por el ojito de la puerta, miro un detective, un policía, yo dije, ay, Dios mío, ¿qué hicimos ahora? ¿Qué es lo que hicimos? Estoy en una región que solamente aquí hay gringo y el único moreno, familia mora y latina somos nosotros. Y yo abro la puerta, cuando abro la puerta, veo al detective y le digo, what happened, ¿qué pasó? Y el tipo me dice, no, nada, tranquilo. Lo que pasa es que la otra casa, your neighbors, ellos tenían una cámara y ellos agarraron a alguien tratando de robarse tu carro. Y dije, ¿cuándo fue eso? En enero. Y ahora que tú estás viendo, háblame de eso. Bueno, no le dije, no me atreví a decirle eso. Y yo dije, ¿ustedes tienen cámara? Y dije, no, lamentablemente no tenemos cámara todavía. Y él me dijo, ok, pues está bien, cualquier cosa, llámeme. Y ahí caí en tiempo. Y dije, Dios mío, y cuando yo vi a Rocky, lo abracé. Dije, si no fuera por Rocky, se roban el carro. No están entendiendo. Si tú no hablas la verdad, mucha gente se van a perder. Si tú no hablas lo que Dios te dijo que tienes que hablar, mucha gente se está perdiendo allá afuera, hermano. Y nosotros aquí bien calientito, aquí alabando a Dios y cantando yo te amo. Y que la gente perdiéndose, la gente que necesita amor. ¿Y cuándo tú te vas a levantar? Para levantar a otro. Usted sabe las veces que Dios, sé que Dios le ha hablado a usted cuando usted está en su trabajo o está en su casa o está en cualquier lugar y tú ves que es su familiar o ves que es una persona tatada. Usted le quiere decir algo, pero usted se queda callado. ¿Qué sucede? Que la gente se está perdiendo, la gente se está endemoniando, la gente se está quitando la vida y la única persona que tiene una palabra viva primero es Jesucristo y es usted. Porque Él vive en ti y Él vive también en ellos. Lo que pasa es que ellos no lo saben todavía. Y lo que ellos necesitan es alguien que se lo revele. Pero que sucede que no hay nadie que se le quiere revelar la verdad. Hay muy pocos. Hay muy pocos que no quieren decir la verdad. Vuelvo a decirle ¿Cuál es la verdad? Cristo. Y no estamos predicando de Cristo. No estamos hablando de la venida. No estamos hablando de la verdad. Y lo que sucede es que si querer queriendo nosotros lo convertimos y somos ovejas lo convertimos en lobos. Porque al final de día lo que estamos haciendo es matando las ovejas. Las ovejas perdidas. Sí, las que están perdidas. No los que están en la iglesia. Las que están perdidas. Los que necesitan en un soplo de vida. Pero como nadie quiere hablar la verdad. Y nosotros sin saber. Porque nosotros parece que no tenemos revelación de Dios. Estamos convirtiéndonos en lobos. Pero lo que pasa es que no somos lobos como los falsos profetas. No somos lobos en la misma iglesia. Lo que pasa es que estamos conformes. Lo conformamos. Sentamos nuestra visión. Sentamos el llamado. Sentamos lo que Dios dijo que iba a hacer contigo. Y lo que Dios dijo que iba a hacer contigo lo metemos en la tumba. Pero lo único que necesitamos no es que yo venga a predicarte. No es que Cristo te diga Lázaro sal fuera para que tú vuelvas a levantarte otra vez para que tú vuelves a profetizar la palabra y predique la verdad. Porque la verdad te hará libre. Dios quiere hacer algo con cansas. Yo le estaba hablando cuando estábamos yo estaba de camino aquí en la iglesia y le decía aquí en 15 hay una necesidad fuerte. Aquí la gente es tan atada tan endemoniada. Uno camina así en la calle y ve a la gente rodadita hablando solo dándose con la pared volviéndose loco. Y uno le dice no, eso es la droga. No, primero es un espíritu que lo atormentó y le digo bébete la droga entonces todo está viniendo de una fuerza que es un espíritu maligno. Y dice no, eso es la droga. No hermano, sí, es la droga pero primero tenemos que sacar las raíces. ¿Cuál es la raíces? Estoy depresivo. Me siento mal. Nadie está aquí para mí. Nadie me ama. Y lo único que me hace sentir bien y que me hace sentir en el aire son las drogas. Y hoy en día vemos eso y nosotros lo miramos y seguimos caminando como que si nada pasó cuando nosotros somos la luz cuando nosotros somos que tenemos que decirle a ellos que Cristo cambia y Cristo transforma. no esperar que ellos nos digan can you pray for me? Claro, ha pasado y eso porque quieren necesitan ayuda pero cuando tú te acerques y dices puedo orar por ti y tú te garantizo hermano que muchos te van a recibir porque lo que más se necesita en esta tierra es la verdad. Y quien aquí trae la verdad nosotros porque venimos siempre a la iglesia y el Espíritu Santo siempre se manifiesta siempre nos transforma ahora dile que tal estoy en silencio así eres lobo o eres oveja hermano yo vi un documental no un documental sino como una algo rápido en el teléfono yo vi los lobos cuando se disfrazan de ovejas no es que se van a poner una bandita como se llama una capa ni nada no ellos se saltan como ellos buen 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 comienzan a saltar como las ovejas entonces cuando tú lo ves tú dices pero quien no va a saber que es un lobo lo que pasa es que la oveja no disierne que es un lobo porque ve que está saltando como ella no se ve como ella no habla como ella pero está saltando como ella y el único que disierne cuando está un lobo es el perro pastor y quien en esta ocasión es por decir un ejemplo lo que te llaman a nadie perro por decir quien es ese líder que disierne nuestro pastor y también nuestros líderes o sea nosotros los líderes no nosotros los líderes son responsables de discernir cuando tú me estás hablando la verdad cuando tú me estás hablando la mentira porque porque nosotros estamos cerca del pastor de las ovejas que es el padre que nos guía a nosotros a cuidar de las ovejas y que sucede que nosotros tratamos de cuidar de las ovejas a nuestra manera porque que dice Isaías y ellos siguen su propio camino cada uno por su lado como que si nada está pasando cada uno por su lado cada uno no le importa la vida del otro sino su vida está bien yo entiendo tú tienes que arreglar tu vida con Dios pero también tienes que ayudar a otros porque porque tú vienes a la iglesia hermano y dice la vida cada uno por su lado cada quien en su situación en su cosa no le importa la vida del otro no le importa de ayudar al otro y eso es lo que está sucediendo pero por eso Dios va a levantar una generación de Samueles que van a hablar la verdad y Dios va a remover una generación de hijos de Elí que solamente están jugando con la voz de Dios o es por ejemplo los hijos de Aarone con fuego extraño Dios va a tener que remover toda la falsedad para levantar los reales para levantar la gente que dice así dice Jehová alabado sea Dios para levantar la gente que está escuchando la voz de Dios para levantar la gente que siempre está buscando la presencia de Dios no la gente que está buscando sus beneficios ya estoy terminando yo estoy viendo mucho movimiento ya yo entendí que ya estamos terminando y cerní por los cielos que ya estoy teniendo que terminar cada uno de ustedes son responsables de ayudar a alguien Dios a ti te dio algo que es pregúntame que es no pero que pregunta esa pregúntamelo hermano tu lengua si lengua que dice la Biblia que le dijo Jesús a Pedro todo lo que tú ates en la tierra será atado a donde y todo lo que tú desates será desatado en los cielos Dios a ti te dio una autoridad en tu lengua para reprender al diablo para levantar el caído Dios te dio una palabra viva a ti a ti a ti a ti a ti para que tú prediques la verdad y la verdad le haga la persona libre póngase de pies Dios quiere transformar una generación estamos viendo mucha confusión en los aires estamos viendo mucha gente hablando falsedades estamos viendo mucha gente diciendo cosas que no viene de la biblia y por eso vemos en ese capítulo probad los espíritus no entre en profundidad pero hay espíritus de fariseo hay espíritus de saduceo hay espíritus político escúchame la biblia habla de eso hay espíritus de gente perfeccionistas mire son dos casi diferentes hay gente que son excelentes pero hay gente que son perfeccionistas que todos tienen que ser perfectos son las primeras gente inseguras porque dice Pablo bástate de mi gracia tú te perfe yo me perfecciono en ti en tus errores y el tipo la persona que siempre anda perfecto son las primeras personas que andan inseguros porque están dependiendo de su fuerza y no la fuerza de Dios y por eso Pablo dice bástate de mi gracia porque tú te perfecciona en mis errores mi ser querido hermano cada uno caemos cada uno metemos la pata como que se quiere decir pero el espíritu santo se perfecciona en ti y él te levanta él te restaura y él te da el don de discernimiento para que tú puedas discernir la verdad o la mentira y él te da